Hola, yo soy Rosy Ortiz, soy diseñadora de interiores y me dedico a hacer vidrieras hace ya más de 8 años. Hice una gran cantidad de vidrieras para distintos clientes y productos muy variados. Una vidriera es un estímulo visual efímero y un error que se comete muy frecuentemente es querer mostrar todos los productos que uno tiene en el local comercial y se la recarga. Y esto produce un efecto negativo para el cliente. Es por eso que en este curso yo les voy a dar todas las herramientas y conocimientos básicos para poder crear y diseñar una vidriera correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!